FORTESCANNER TV No os lo podéis perder Empezamos Con Gears of War 3 Y seguimos con este ACE De Classic Offensive Este mod de Counter Strike Global Offensive Gratuito Al que podéis jugar todas y todos En FASIC Pues Lo tenemos aquí Y vamos con un ACE A AWP Plus 2 Así que ¿Qué más queréis? Pues Tenemos Un partido de Tom Clancy No Tom Clancy Frank Se sigue Así que Vamos con esta Ranked Match Esta partida igualada En el que me hago el MVP de la partida Y victoria Así que Vamos con la partida entera Para que tengáis suficiente para hoy No 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 Lo veremos Lo veremos En Force Scammer TV La mejor competición Solo para ti Aquí estamos en Force Scammer TV Con todas vosotras y todos vosotros En directo Vamos con Esta ronda de Scammer En Years of War 3 Para que flipéis Empezamos Vamos vosotros Nosotras Nosotras Tan 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 Uy Vamos a ver Vamos a ver Oh Es es una hervada Es la ver Es una herva Es una herva Ahora vamos aquí con la escopeta, con el láser, quiero que me va a hacer caer todo el mundo, jeje, con el músico, jajaja. Oh, suplice. Seguimos con el dolor, Sniper, con el dolor, Sniper. Seguimos con el dolor, Sniper. Seguimos con el dolor, Sniper. Que os quería enseñar, así que espero que os haya gustado. Vamos con el Ace de Classic Offensive. Empezamos. Seguimos en el episodio de hoy. Vamos con este Ace de Classic Offensive. Para que flipéis, colegas. Empezamos. Esto es Force Scammer TV. Si. Seguimos con el WPS. Tenemos que ganar. Una segunda madrata. Tercero. Cuarto. Cuarto. Flipas con los reflejos. Jajaja. Cuarto. Es una jugada bastante guapa. Yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Pues, tenéis más. Tenéis este partido de Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Con el que empezamos ahora mismo. Empezamos con Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Este episodio con el que vais a flipar. Empezamos. Esto es la mejor competición del planeta Tierra. Esto es Force Scammer TV. Debemos seleccionar el concreto de riesgo biológico. Debes luchar al concreto de riesgo biológico. Debe observar el concreto de riesgo biológico. Dime que es lo mejor. Se va, debo, debo. Bien hecho. 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 Sí, me cao. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Once de vida! Preparando una sorpresita Mis chicas están listas ¡Adiós! ¡ ¡Falta 10 segundos! Otro frags Dos frags 2-0 y empezamos con la tercera ronda wow que va tío a 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 Atención ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Estamos en uno de los momentos más tensos del partido ¿Qué pasará esta ronda? ¿Qué pasará? Bien hecho, el ordenador de riesgo biológico ha sido localizado 10 segundos y fuera 5 segundos y fuera Vamos, iba a decir Un teléfono de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición Fuera de la zona de explosión ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor biológico. ¡La pared está repulgada! ¡Voy a preparar el segundo! ¡Faltan 10 segundos! ¡Faltan 5 segundos! ¡Hora de salvaje! ¡Los atacantes van a encontrar! ¡Con el contenedor biológico! ¡Los atacantes han dado con el contenedor biológico! ¡Cámara encima y enviando señal! ¡Cállate los caídos! ¡Los atacantes han dado con el imágenes de la paz! ¡Cállate los caídos! ¡Los atacantes han dado con elérie! ¡Cállate los caídos! ¡Fazo AMPAS! ¡Los atacantes han dado con el enemigo! ¡Nos atacante! que tensión 3-0 3-0 2-0 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 3-0 1-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 ¡Gracias! ¡Gracias! Han dejado de intentar asegurar el contenedor. Quinto de los atacantes están asegurando el biocontenedor. Misión fracasada. Aliados eliminados. ¡Gracias! ¿Qué contaros? Pues... En este juego casi siempre quedo en pipi. Casi siempre gano la partida. Ahora vamos con el zunce y a ver qué pasa. Pues así estoy como más... ...frags del partido. ¿Qué pasará? 3-1. ¡Gracias! Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Y vamos con la... ...quinta ronda del parterio. Un minuto de parterio. ¿Qué puede pasar? ¡Gracias! 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 Inserción en 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Contenedor de riesgo biológico. Contenedor de riesgo biológico localizado. ¡Vaya a la carretería! ¡Vamos con un cargador! ¡Vamos con un cargador! ¡Vamos! ¡Vamos con un cargador! . . ¡Claro que me recibo aquí! Bueno, espero que esta te haya gustado Ha sido algo intenso, muchos frags Frags de salve, no preparados Frags sin planificación ¡Brega la grano! ¡Ha matado! Actividad hostil Ha sido neutralizada Deténgan el proceso de asegurar el contenedor Queda uno de los enemigos Actividad hostil, neutraliza la amenaza Defensores eliminados Victoria para los atacantes Ya está ganado Se han dividido el partido Hasta aquí Forces Gamer TV Forces como protagonista Nos vemos Próximamente, en próximos vídeos Esto ha sido todo Esto ha sido La mejor competición del planeta Tierra Solo para vosotros y vosotros Así que, ¿qué más podéis pedir? Nos vemos próximamente a mi base, amigos See you soon, my friends ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!